¿Qué eran muchos los posados? Eran muchos los posados, ¿no? Nos tiramos muchos retratos. Blanco, con unos ojos celestes, celestes, hermosos, carecida voz, pero más rubia, y de ahí se mezcló la raza. Lo que de alguna forma les quita el sueño es este reconocimiento en la historia. Es una nación distribuida, que cuenta de la desgracia argentina. No es ni Europa, ni África, y que tampoco es la América precolombina. ¿Quién es el candombe? El candombe es todo. Porque yo he estado en las asambleas donde hay un montón de hermanos míos y salta uno de pierneras diciendo sí, porque es blanco, y entonces yo cómo me siento él. ¡Goyete! 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 ¡Goyete!